Es una niña refugiada y mide casi cuatro metros de altura. Su nombre es Amal. Ha recorrido el mundo y ahora estará en Tijuana en la Garita del Chaparral. Visitará el albergue Embajadores de Jesús y también caminará cerca del muro fronterizo. Hace una caminata de Amal a lo largo del muro en tres actos, iniciando con plantar una salvia blanca, un ritual que va a estar liderado por una líder kumei de Ensenada, Marta Rodríguez y su comunidad que vienen de Ensenada a hacer un ritual muy específico para recibir a Amal, plantar esta planta en colaboración con los amigos del Parque de la Amistad. La Marioneta es un proyecto de la organización The Wall Productions y ha recorrido casi 100 ciudades. El próximo lunes estará en América Latina después de haber estado en Estados Unidos por varios meses, donde convivirá en Tijuana con niños y niñas en contexto de movilidad. Ahí Amal va a bailar la bamba con un niño representando el refugio de Embajadores de Jesús y finalmente la caminata termina en la playa con una gran danza con 100 niños migrantes del refugio de Embajadores de Jesús, donde trabajamos nosotros con el pastor Gustavo Banda y liderado por el grupo de danza tijuana Lux Boreal. Y ahí es donde Amal llega bailando y cantando, viendo hacia el horizonte. El primer punto en México será la Garita del Chaparral el lunes a las 11 de la mañana. Para síntesis, Yolanda Morales.